Comenzó el juicio contra el exministro debido por la tragedia de Once. María Luján Rey, la mamá de Lucas, una de las víctimas, opinó que están dadas todas las condiciones para que el exministro sea condenado. ¿Por qué opinó que él hizo todo lo posible para que empeorara el servicio del transarmiento? Yo estoy conforme que hayamos empezado, conforme que no se haya planteado ningún pedido para suspender o bueno, o este pedido que hicieron los defensores como para tomarse un tiempo. El tribunal consideró que para la semana que viene ya les alcanza el tiempo, así que tal como estaba previsto, todos los miércoles estaremos acá, así que sí, bien conformes. ¿Qué significa María Luján la llegada de De Vido en este juicio oral para ustedes, los familiares de las víctimas de Once? Para los familiares es un gran paso, es un gran logro, motivo de orgullo de saber que una lucha que no se claudica nos da sus frutos. Y entiendo que la foto de De Vido dando cuentas ante la justicia es buena para todos los argentinos de bien, que queremos a los corruptos fuera del Congreso y adentro de las cárceles. ¿Cómo lo notó De Vido? Mirá, ahora estaba muy sonriente, pero durante la audiencia estaba bastante incómodo, no se animó nunca a mirar para atrás que estábamos los familiares. ¿De Vido a ustedes no los mira? No. ¿De Vido a ustedes no los mira? De Vido para mí es un cobarde y no se va a animar nunca a mirarnos a los familiares a la cara, hoy tuvo la oportunidad y no lo hizo. Sabemos que va a ser largo, sabemos que va a llevar un tiempo y más con una audiencia semanal esto se va a estirar, pero tenemos la absoluta tranquilidad de que se ha producido toda la prueba que le va a permitir a este tribunal condenar a Julio De Vido por los dos delitos que está acusado, el estrago doloso seguido de muerte y la administración fraudulenta contra los bienes del Estado, pena de hasta 11 años de prisión y espero que le den la máxima. Gracias.